Hola, muy buenas a todos, aquí Casquilla Armas en un vídeo más de Battlefield 4 pero no en el juego, sino en el Battlelog bueno, tendría que haber dicho Battlelog en un principio y vídeo tutorial también, pero bueno, yo soy Asin y bueno, mis vídeos se caracterizan por decir cosas diferentes a los otros bueno, vamos a... no, voy a enseñaros cómo hacer un emblema entre comillas, porque no lo vamos a hacer nosotros, sino lo vamos a ir a una página web que os la dejaré en la descripción del vídeo y espero que os guste y también os dejaré, pues al final del vídeo, un poco de juego bueno, un poco de gameplay del Battlefield 4 para que veáis el emblema en diferentes vehículos y cosas así y bueno, vamos a proceder a ello lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en Battlelog y después de iniciar sesión, pues estaremos en el menú principal y vamos a ir donde está nuestro nombre, que está aquí donde el cursor vamos a pulsar el maldito botón izquierdo, pues para ir vamos a ir aquí donde pone personalizar emblema y vamos aquí, donde los emblemas todo esto no los he hecho yo, sino con la página web que está aquí arriba que ya iremos más adelante y vamos a poner agregar un nuevo emblema no tenemos que hacer nada lo primero que voy a decir es que los que tienen Premium tienen hasta 40 capas los que no son Premium no tienen 40 capas, por lo tanto atención lo que voy a decir ahora, vale vamos a ir a la página web vale, aquí hay un montonazo de emblemas, vale podéis escoger los que más os gusten como veis aquí tienen la P de Premium por lo tanto, esto los que no son Premium no pueden cogerlo pero aquí tenemos la fantástica herramienta de que si pulsamos pues desaparecen los que son Premium y así sabes los que puedes elegir si no eres Premium yo como soy Premium, pues vamos a cogerlo y vamos a coger pues al Pato Lucas que me ha traído la atención y bueno, vamos a ver que hay que hacer pues es muy fácil aquí donde pone código, pues vamos a pulsar y se abrirá esta ventana y tenemos que copiar todo esto solo hay que pulsar aquí pulsar el botón derecho y copiar vale, hecho esto vamos a ir al Butterlock y hay que pulsar Control Shift J son unas teclas muy fáciles de ver vale, ahora tenemos que pulsar Control V con copiar y pegar sería, ¿no? ahora sería pegar y ahora pues para que veáis el emblema más o menos pues lo dejaré así y vamos a pulsar Enter y como veis aquí se hará el emblema solito la verdad que está bastante bien esta página porque hay muchos emblemas diferentes y bueno, pues puedes encontrar el tuyo que te guste y bueno, como veis pues hay de todo hay de One Piece aquí he cogido a Zorro Ronoa aquí he cogido este que no, ni idea y dos animes pues mira, me han gustado pues los he puesto pues cuando quiera cambiarlo pues solo tendré que escoger uno de estos y ya está cuando ya tengas el emblema seleccionado que quieres pues vamos a poner guardar y usar pues para tenerlo ya y tenerlo en el arma y en cualquier lado y ahora que ya tenemos el emblema y todo eso pues como no os voy a dejar un poco de gameplay pues para que veáis un poco pues como es el emblema y tal como quedaría en ciertos vehículos armas y tal y ya sabéis espero que os haya gustado un montón este vídeo dejar un like y un favoritos que ayudan un montonazo y ya sabéis compartir el vídeo pues para que más gente que no sepa de esta página web lo sepa y pueda pues ponerse un emblema en condiciones porque hay cada emblema que bueno no voy a poner ninguno en este vídeo porque si no sería pues para no subir el vídeo literalmente y bueno espero que os haya gustado eso ya lo he dicho no sé por qué me enrollo tanto y nada nos vemos en el siguiente vídeo espero que os guste el emblema del pato lucas el comandante ha vuelto nuestro equipo controla la bomba los sistemas de mando enemigo están inhabilitados la bomba ha caído la bomba ha caído la bomba ha caído